invitado de hoy. ¡Fuerte el aplauso para recibir al profesor Ricardo Piñerua! ¡Qué placer, Ricardo! ¿Cómo estás? Acoplamos. Acoplamos, ¿cómo te puede? No está mal. Por favor. Ricardo, ¿qué onda con el público en vivo? ¿Es algo que te gusta, te da un poco de...? No tengo ni idea, la primera vez. ¿En serio? ¡Fácil! Aplaudanlo a Ricardo por favor. ¡Gracias! ¿Anda bien, profe? Muy bien. Pero hacer un programa sin público nunca, es la primera vez, creo. Es muy divertido, te recomiendo. Bueno, vos estás acostumbrado a ir a Transmisión en el estadio, a trabajar con gente alrededor, eso también. Pero no sé si alguna vez lo hiciste en tu larga trayectoria, Ricardo, pero ¿alguna vez hiciste un test de personalidad? No. ¿Nunca? Pero qué linda oportunidad. Te voy a hacer uno. Bueno, dale. Son preguntas que vos dirás, ¿qué tiene que ver? Pero tiene su que ver. Esto lo hace una gente en la Intendencia. Sí, me imagino. En el piso, en el del medio. Vamos con la primera que es muy sencilla y es, ¿cuál es la peor tarea del hogar? La peor tarea del hogar es limpiar las ollas cuando terminás de cocinar. Ah, exacta. ¿O solo ollas? Porque yo tengo un programa bastante parecido porque son las asaderas. ¿Yo tengo asaderas de un matambre a la leche dentro del horno? Creo que cumplieron años hace... Lo que pasa es que no uso asaderas yo. Ah, ¿son más de olla? Soy más de olla, sí. Limpiarla de modo está bien. Y viste que en la olla le queda la grasa y tenés que... ¿Tenés agua caliente en la cocina? Tengo, sí. Ya, qué maravilla. Salada. No sé, caliente y salada. Y es muy buena para hacer la pasta, ahorrá pila. Ah, bueno, tengo alguna pregunta referida a eso, pero tengo otra antes y es... ¿Cuál es el mejor deporte? ¿Sos profesor de educación física? ¿Cuál es el mejor deporte? Es amplísima la pregunta. Sí, es un poco amplia, sí. Sí, pero puede ser un gusto personal también, ¿eh? Como gusto personal. Como deporte, el deporte más completo es el atletismo, pero el mejor deporte es el fútbol. Es el más lindo. Sí, más que el básquet. Ah, bueno, sí. El básquetbol me gusta mucho, pero creo que el fútbol es el más lindo. Bien, me sirve. Tema libre como profesor de educación física. El plinto. El plinto. ¿Lo tiene en el plinto? Yo cuando iba a gimnasia en el liceo para mí era el diablo. Yo le decía el diablo, porque para los que no tenemos habilidades físicas, el profesor era como una cómoda de madera que el profesor ponía en la mitad del coso y te decía salte. Y vos como que te enfrentabas a algo que era imposible de hacer. ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué sirve el plinto? Bueno, el plinto sirve para muchas cosas. Primero que nada porque el plinto se desarma. ¿Te acordás que se desarma? Sí, pero te le van agregando cajones a medida... Puede ser para arriba, puede ser para abajo, puede ser un apoyo. El plinto tiene un origen en la gimnasia sueca. A ver, mirá, ahí tenemos un plinto, es eso. Es una cómoda, como les dije, básicamente es una cómoda. En vez de cajones, si le van sacando los cajones, te lo pueden poner más alto o más abajo. Y lo peor de todo del plinto es cuando le empezás a tener miedo. Yo le tenía terror porque sentía... Había un salto, no lo voy a hacer ahora el salto, pero que era, vos apoyabas las manos y pasabas las piernas por entremedio. El bandido se llama. ¿En serio? Sí. Me acabo de enterar, lo tienen el bandido. Yo tenía mucho miedo por los dientes. De darme los dientes contra el... Yo terminé adentro de un plinto. ¿Cómo adentro? Adentro, así, en un salto que no me salía muy bien, pero lo tenía que hacer porque si no... ¿Qué hace, Gualdemán? Se elcahuetean tanto. Pero ningún invitado le trajo bebida. Sí, pero ningún invitado antes que María Rosa, ni que el otro lo... Gracias. Profe, ¿soy un alcahuete suyo? ¿Estás acá? ¿Qué lo varió? ¿Estás costumbrado? ¿Por qué le trajo bebida? ¿A mí no me traen? No, no todos, pero estamos... Bueno... Ahora después lo probamos. Se robaron la cantina acá, Ebu. Esa es la esposa del cantinero. Bueno, está... ¿Cómo? Porque ella... Entonces yo tenía que hacer un salto y estaba... Me costaba mucho el salto y cuando perdés la decisión... Claro. Y te frenás, me frené, me fui arriba del plinto, el plinto se desarmó y yo quedé adentro del plinto. ¿En serio? ¿No es mentira? ¿Como profesor o como...? No, no, como alumno. Estudiante de educación física, sí. No, no, nunca más en mi vida salto el plinto. Claro, eliminen el plinto de la gimnasia porque hay muchos jóvenes que quedamos con esos momentos. O sea, yo lo veo hoy al cliente y digo... Ah, nunca lo superé, pero bueno. Esta te va a gustar mucho y es la pasta de diferente forma. ¿Tiene diferente gusto? Sí, claro. O sea, el mostachol. ¿Tiene un gusto diferente a la moñita? Sin salsa, digamos. Bueno, de camino a casa, profe. La pasta siempre de camino a casa. No metas, chico. Sí, la pastadería que siempre le manda valor. Son muy buenos. Sí, que siempre le sale... Yo escucho el resacero... Hay dos escuelas. Uno dicen, está hecha con lo mismo, tiene el mismo gusto. Otro dicen, la forma le cambia el gusto. No sé, yo este... Nunca me puse a pensar eso, pero supongo... Quedaron todos pensando, quedaron todos... No, 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 claro. Haciendo memoria. Supongo que la mayor parte de la pasta está hecha de la misma forma, que lo que cambia es la forma y que la forma te ayuda a cocinar de una manera diferente. Yo qué sé, una moñita con manteca y queso. Siempre te queda duro el medio. Uno bueno, pene ricatti, con aceite de oliva y queso parmesano y pimienta. Es como las partes dentro del FLS, viste, que eran todos iguales, pero todos diferentes. ¿Los quís? Eran todos los mismos y le ponían diferentes nombres. Está bien, pero sos un fanático de la pasta. Sí, soy, sí. Igual, esperá, vamos a hablar las cosas bien, profesor. ¿Usted es un tipo que sabe, que es dueño acá de Evo? Yo no soy. No, perdón, está como en tu casa acá, ¿no? En mi casa, pero no soy el dueño. Sí, él inventó el cuadro de báfugol acá, de la Evo, lo inventó el profe. ¿Cómo inventó un cuadro de báfugol? Sí, que Evo tenía el cuadro de báfugol. No, lo inventamos con un grupo de amigos. ¿Cómo se llama Evo? Evo, el cara. Que queda acá enfrente. No, rayos misteriosos. Que queda acá enfrente, que los grises, de decir, juegan bien, ¿sabés por qué? Porque si le ha pegado el chumbazo, tenían que ir a buscar al agua. Entonces, ninguno quería ir ahí. Está bien, está bien. Pero, esperá, voy a decir una cosa, profesor. Porque este dijo, mostachole, moñita, eso no es pasta. Eso es un fideo. No, no, no. Eso es pasta. Claro, en Italia hay la pasta seca, ¿no? Claro, sí, sí. Es más, una amiga brasilera le llamaba mucho la atención la cantidad de fábricas de pasta que hay en Montevideo. ¿Y cuáles son los fideos? Que en el mundo no hay. O sea, en mi barrio hay como cuatro fábricas de pasta. Y no es habitual en el mundo que haya fábricas de pasta fresca. No, no. La pasta es la pasta seca. La otra pasta rellena. Y lo que usted dice de los fideos es lo que se pone a la sopa. ¿A vos te gusta mucho hablar de cocina? ¿Te gusta mucho cocinar? Sí, me gusta mucho cocinar. ¿Cocinas muy bien? ¿Cocinas todos los días? Casi todos los días. ¿Cocinas para tu gente querida? Sí, siempre que hay alguno. ¿Para tu nieto? ¿Siempre hay alguien para comer? Siempre hay alguien, sí. Y me ha encontrado alguna particularidad tuya. Siempre hay mucha gente en la casa de Ricardo, sobre todo, a la hora de comer. Siempre hay alguno. Que, por ejemplo, ¿te gusta tanto cocinar que si son varios y a uno le gusta con bolognesa, al otro le gusta con... ¿Hacés salsas diferentes para cada persona? Sí, señor. Ah, pero... ¿Qué romper huevo, Ricardo? No, bueno, está, pero es la forma que le doy cariño, ¿no? La copia. Transmite cariño. Ahí va, pero ¿te gusta que te digan que te quedó rico o no esperás una reacción? No, 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 no espero nada. Me gusta ver en la cara la satisfacción, porque además que está el cariño... En realidad, yo no cocino muy bien, pero... Me han dicho que cocinás muy bien. Cocino, pero a ellos les gusta... Mirá, tengo... Ahora, hace un tiempo empecé a dejar de tomar algunas bebidas y estoy tomando mucho... Si no quiere vino, me lo tomo, entonces... Estoy mirando a ver... No le saque el vino. No, no le saque el vino. Porque uno lo hace bien o la buena... Se lo robé a la esposa del cantinero, la Evo y... No, bueno. Entonces, este... Nada, estoy usando una jarra con hielo y limón, agua tónica, ¿está? Muy rico. Muy rico, pero lo hago para sacarle gas. Para tener para... Y entonces, este... Uno de mis nietos que viene muchas veces después de jugar al fútbol, muy cansado y se toma muchas, este... Le digo, no tengo bebida cola, tengo solamente esto. Y él me dice, ah, pero la tónica que vos haces es rica. No, pero no la hace. No, pero entendés, es el cariño. Lo tiene engañado a los nietos. Igual es bravo, eso que en mi casa vos le decías, ¿qué hay para comer? Mierda hay para comer de esos mierdas. Te decían siempre eso, ¿viste? No, no, pero... Mierda de esos mierdas. Ricardo se toma el trabajo. Sí, sí. Y tiene varias particulares. Primero, ¿sos un gran cocinero que no hace asados? Raramente. Y no soy bueno haciendo asados. Mirá que hay que hacer malo haciendo asados porque no tiene mucha ciencia. Bueno, está, pero no tiene su... Pero no te copa. Preferís hacer otro tipo de comida. Y tenés, por ejemplo, una que esta me gustaría que me la expliques. ¿Y qué es? ¿Quién te hizo todas esas cosas? Ah, tengo mucha informante. Hay mucha gente que te quiere y hay mucha gente que te odia y fueron los que me dieron la cosa. Hablamos con Máximo Goñi. Parece que... Que lo quiere mucho, que lo quiere mucho. Se sienta a comer, comenzá a elecer la mesa y el pan no puede estar boca abajo. No, claro. ¿Cómo no, claro? ¿Qué tiene que ver? No, no puede el pan estar boca abajo. No sé por qué tiene que estar boca arriba. No se puede poner. Pero te ponés medio loco. O sea, ¿por qué? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué no puede estar boca abajo el pan? Porque mi padre me decía que el pan se ponía boca arriba. No sé, porque me lo decía... Porque el pan... Pero, pará, pará. ¿Alguien lo escuchó de que el pan no? Pará, 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 pará. El pan tiene una parte que es de abajo, ¿verdad? Sí. Y tiene otra que es de arriba. La parte de abajo... Pero es el pan, te lo vas a comer en los dos minutos. No, no importa, no importa. ¿Y el pan este que venden ahora, que es todo cortadito? ¿Cuál es la de arriba? Tira, hay una parte de abajo y una parte de arriba. En la etiqueta. Perdón, yo también, además yo el pan lo pongo. Si es un pan grande, una baguette, una flauta, que no es lo mismo. La baguette es flaca, la flauta es gorda. Le digo para el que no sabía eso. Y antes estaba también el malteado que desapareció. También. ¿Y el flautín? Porque el flautín es el flaco. Es chiquito. Sí. Es tres por diez, mi amigo. En eso yo lo pongo en la mesa cortado. Pero boca abajo. Boca abajo como corresponde. La parte de abajo abajo y la parte de arriba arriba y cortadito. Bueno, así como lo ven, Ricardo, sos fanático del orden. Me dijeron que tu casa es preciosa y está tremendamente ordenada. Bueno, muchas gracias. Es una casa pequeña. Y ordenada. Ordenada, totalmente. Que ahora ya dejaste de pasar las cobas porque te compraste una aspiradora eléctrica. Eso te lo dijo mi hija. No voy a dar nombres. Eso fue mi hija. No voy a dar nombres. Una maravillosa aspiradora que no tiene cable y es una panza. Pero ¿qué le pasa por arriba a las patas de la gente? Sí, sí, sí. ¿Ves a alguien comiendo? Levanta los pies, vas y pasas aspiradora. Está todo loco, Ricardo. Vamos a deschavar acá, Ricardo. Pero tenés cosas muy buenas. Ah, bueno, muchas gracias. Muy buenas. A ver, trabajamos contigo. Una es el respeto que tenés por una institución. Por muchas subcalculas que tenés respeto. Por lo milico. No, no, por lo menos. Sí, sí, salió rajando en ese cuadro. No, no, no. Bueno, eso lo vamos a ver después. Se fue rajando. Eso fue el exilio, Guatemala. Ahora le dicen así. Por la siesta. Por la siesta. Puede ser. Es un momento en que la gente que trabaja contigo, tus familiares y tus amigos saben que hay un horario en la tarde. En que no se me puede... No se atiende. No me van a encontrar. No se atiende el teléfono, no responde, se puede estar prendiendo fuego o algo que no... ¿Es tan así? O sea, lo tenés como algo tan incorporado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Uy, va a ser mucho tiempo. Cuando fui a Argentina al exilio, precisamente... Hace muchos años. Hace muchos años. Me conseguí un trabajo que era de 8 a 12 y de 4 a 8. ¿Hacías cortado? Horario cortado. Horario cortado. Entonces, yo soy de acostarme tarde. A mí no me gusta acostarme temprano. Entonces, claro, ¿qué hacía? Volví a mi casa y comía y me acostaba a dormir en la cien. Y me quedó el hábito tal que si vos me querés ver de mal humor, hace algo que impida que mañana vaya a dormir en la cien. Poner un partido a las 3 de la tarde. ¿En serio? O sea, te ponen partido. Final de la Libertadores. Te voy a contar lo que... A las 14 horas. ¿Qué mal que están jugando estos jugadores? No cuenten conmigo. Que casi no voy a ver a Uruguay. ¿En serio? Y cada 2 y media de la tarde, ¿quién se le ocurre poner un partido a 2 y media de la tarde? ¿Cuál es el horario tuyo de siesta? ¿Es? ¿Es solo una hora? ¿Una hora? Es una hora, pero es entre las 2 y las 4. Depende de las necesidades. ¿Y lográs dormirte? No, no es que... No sé... Me acuesto... No, no, pero... Digo, cuando uno se acuesta, se duerme... Se deja ir. Y en un momento de momento te despertás. No sé cuánto dormí. Miro el reloj y veo. Si fueron 10 minutos nada más, me doy vuelta y sigo. Si no, ya... Ah, sin despertador tenés... Ah, no, no, no necesito. ¡Qué riesgo! Es buen actor. Yo no me pongo despertador a las 7, me levanto a las 8 de la noche con un mal humor que decís la puta y los odio y todo. Mirá, sí, un despertador. Sí, todo hinchado, todo mal. Todo hinchado, cara de malo. Me ha pasado. No, no, no. No, no necesito despertador. Viste que para dormir hay que ser buen actor. Para dormir hay que ser buen actor. Sí, porque actuamos que estamos dormidos. Nos hacemos los dormidos para dormirte. No te demas ya. Te decís, voy a hacerme dormir. No, que te vas a poner en posición. Tienes razón. Después que te dormís. Yo me invento historias para dormir. A ver, qué lindo. Me construyo historias. Y te caes dormido. Bueno, sos una persona que gusta mucho la ficción y te iba a preguntar qué te unía con Italia, más allá de tu apellido y una cantidad de tradiciones. Pero el Comisario Montalbano, por ejemplo. Por favor. ¿Lo conocen al Comisario Montalbano? Es una serie italiana. Que lo pasaba en el 5. ¿Qué canal es ese? Lo pasaba en el 5, ¿verdad? Me había desordenado. Te ponían el capítulo 3, el 8, el 12. Que están para ver. ¿Cuántas temporadas tiene Montalbano? Bueno, en realidad yo soy un gran lector de Montalbano. Ah, bien. ¿Te defraudó la serie? No, no, no. Me encantó la serie. Me molestó la primera vez que lo vi porque la maravilla que tiene la lectura es que el personaje vos lo construís en tu cabeza. No era pelado. No era pelado. No era pelado. Yo lo dije. Yo le dije a Camilleri y dije, este no es pelado, este no es Montalbano. Y el Montalbano de la novela para mí era un tipo de saco y corbato, de traje, con un sombrero, un veterano. Y este no. Y este es un italiano. Como fachero. Pelado, pero tremenda faccia. Sí, actor porno. Pero es tremendo actor y me conquistó. Es película tía, es película de película. Lo conquistó hasta el punto que hiciste un viaje a Italia, hiciste la de los fans, de ir a los lugares donde se grababa la serie. Comisario Montalbano. En las locaciones, digamos. Sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, tuve la oportunidad de ir a Sicilia, era un viaje de fútbol. ¡Uh, Sicilia! Y entonces, este... No sé por qué me suena peligroso a Sicilia. Porque hay la mafia ahí. ¡Uh, Sicilia! Viste que decimos. Porque bueno, porque es siciliano Montalbano. Ah, bien, claro. Y por eso. Y entonces, este... Me fui a Sicilia y fui a Siracusa. Y de Siracusa salí tres días a ver las distintas locaciones. Porque no lo filman todo en un solo lugar. En realidad, Montalbano vive en una ciudad que no existe. Ah. Vigata o Viagata, no sé cómo le dice exactamente. Que es una construcción. Y entonces, las locaciones son tomadas en distintos lugares de un lugar que es maravilloso. Maravilloso. Y me fui a la casa de él. Me senté en el balcón donde se sentaba él. Señor, ¿qué hace acá? Le decía la señora. No, no, no. ¡Sale de acá! No, no. Estaba cerrada la persiana. Entré, me subí al balcón, me senté. Me bañé en la playa. Me senté en el bar de enfrente. Fui al lugar donde él despide a su novia cada vez que viene del norte en el... Hice todo el recorrido de Montalbano. Ah, ¿y resolvió algún crimen? Pero se le nota la cara que quedaste recopado. No, me iría a vivir a Siracusa y lo haría de vuelta al viaje. Qué lindo. Me dieron cara a mí que no tengo un 60 días aquí en Montalbano. Está bueno los libros. Yo los leí por el profe. Yo leí un libro que me recomendó el profe, que es de un cusquero. Que tiene un hotel que mira a la gente por atrás de los cuadros. Y el después de Montalbano. Porque yo un día dije... El de Gaita Lece. El de Gaita Lece. Porque el profe... Yo le dije, vamos a escuchar de fútbol, ¿eh? Pongo 3 a 0. Y dice, bueno, lea de Montalbano. Porque 3 a 0 se caracteriza por hablar más que de fútbol. Y hablando de eso, acabamos de salir campeón del mundo. Sí. Felicitaciones, profesor. No, él no. No, yo no lo hice. Es más, lo escuché a Ricardo el otro día que a él le gusta no decir salimos campeones del fútbol, sino salieron campeones del fútbol. Porque nosotros tenemos la tendencia a... Nos subimos a la... Somos campeones del mundo. No, no somos campeones del mundo. Son campeones del mundo ellos los que jugaron. Claro, vos le dices que jugaron. El reator lloró. ¿Te sigue emocionando el fútbol? Hay veces que sí. Hay veces que sí. La costumbre me ha quitado un poco de emoción y de pasión. Claro, no, porque dicen que, bueno, laburas tanto tiempo lo mismo, viendo tanto partido, que ya es parte de tu trabajo. Me ha ganado mucho la racionalidad o tengo menos pasión que antes. Pero igual me emociona porque me emociona es... Lo que me produce emoción son los gestos humanos que se dan dentro de un partido de fútbol o de una actividad deportiva. ¿Sabes qué no es habitual dentro, por lo menos dentro del periodismo? No te lo voy a preguntar a vos, pero ¿sabes que sos un periodista deportivo que sale un poco de la norma de lo que podemos considerar el universo de periodista deportivo? ¿Alquiera paga sueldo? ¿Alquiera? ¿Cómo paga sueldo? ¿Tiene un bolis ahí trabajando y les paga? ¿Así? ¿Taca, taca? Eso es porque... Vamos a decir las cosas. Bueno, no es habitual tampoco. No, tampoco. Usted profesor, la verdad que... Por lo general uno tiene que vender aviso. Y se le queda con el 60%, cuento con lo que le dice. Pero saliendo de eso, o sea, ¿te reconocés como un periodista no habitual dentro de este universo? En cierta forma sí. Es buscado, calculo. ¿Eh? ¿Lo buscaste eso? Sí, porque es por cómo soy. Pero creo que en cierta forma sí porque en realidad yo empecé a hacer esto con el objetivo de tratar de poder hacer una mirada que no fuera la dominante. ¿Y eso no te hace estar, digamos, por fuera del ambiente deportivo o no te jode para nada? No, por suerte. Claro. No, porque me ha tocado viajar alguna vez con Ricardo y vos lo ves. Ricardo, vos como que haces la tuya. Sí, sí, claro. En un mundial o lo que sea, vos estás como en otro cumpleaños. O sea, hay todo un cumpleaños armado ya y Ricardo está en otro cumpleaños totalmente diferente que está buenísimo también. O sea, sos de recorrer las ciudades, te gusta viajar en el transporte público, no sos de ir a los lugares donde van todos. Estás copado eso. Y bueno, porque sí, sí, ojo, que no me llevo mal, ¿eh? No, no. No, tengo buena relación con todo. Bueno, con alguna. Bueno, está. Perdón, ¿vos te llevas bien con todo? No, no, nadie. Me he llegado con lo que es imposible llevarse bien. Lo echaron de más tensión, pregúntale por público. No, no. No, me llevo baja con el hombre. Ahora, un dato curioso de Ricardo que me pareció fantástico es que sos fanático de... Vamos a hablar de cosas porque no hablás de fútbol, Ricardo. Ya está, hablás de fútbol todo el día. Yo no me acuerdo de lo que vos me digas. No, parece que Ricardo tiene una particularidad también que es fanático de las herramientas. Es verdad. Yo no te veo como una... De verdad, como prejuicio, no te veía como una persona fanática de las herramientas. Salve a Jackie. Mirá, ir a una... A Jackie de Raco. Claro, claro. Me parece un chivo, ¿no? ¿Se puede tomar el vino? Sí, pregúntale por usted. Uy, le entró la silla a Ricardo Marciano. No, un poquitito nomás. No duerma la silla esta vez. No, a lo que voy es... Tengo café, tengo café. Dice, no, Ricardo en una ferretería es como Disneylandia. ¿Te gustan esos lugares donde están llenos de herramientas y ese tipo de cosas te parece que está bueno? Me encantan las ferreterías. Pero, ¿sabés usar las herramientas? Sí, claro, sí. Me encanta la ferretería y me encantan las librerías. Son los dos lugares que más me gustan. ¿Por qué no se hace una ferretería con librería? Con librería. Que te enseñe lo que es el coso del cosito. Bueno, está bien. Pero tengo un desafío para hacer. Bueno, pero te digo... Sí, no, no, te vas a hacer un desafío. No, no, por favor. No, vos sos el conductor. Es el único que me reconoce esto, de todos estos sánganos de acá. El único que me lo ha reconocido, no. Es un desafío bien simple. Es por lo lento. Yo no conozco casi nada de herramientas y para mí algunas son muy raras. Y te voy a mostrar fotos de herramientas. Bueno, pero eso no quiere decir que las conozca todas. No, pero aprendamos todos juntos. A ver. Bien, son de las herramientas que están en todos los hogares. Pero, honestamente, yo soy un queso con las herramientas. El nombre no lo conocía. Me pareció fantástico. A ver, tenemos la primera para ver una cualquiera ahí. A ver, pongan, tiran una foto de una herramienta cualquiera, de las que teníamos ahí. Ahí, ¿eso qué es? Lo ves bien de ahí. Acá tenés un monitor más alto. Es una lesna, ¿no? ¿Qué dicen ahí? Una lesna. Buril. La lesna, hijo. Bueno, pero es una lesna. ¿Pero para qué es la lesna? ¿Es lo mismo? Es una herramienta que se utiliza para, por ejemplo, para perforar cuero, para hacer... Sí, ¿no? Está bien. Puede haber sido casualidad. La gente le responde. No le responde a la lesna. Ella, que sabe, dijo que es la lesna. No, pero está contestando a él ahora. ¿Cuántos cueros andan perforando uno para comprar una lesna? Vamos con otra. La primera era un poco, Ricardo. Vamos con otra herramienta, por favor. Ahí está. Acá, profe, mire, tiene. Ahí. Y es un alicate, ¿no? No. Empieza con C. Es grandote. Capaz que en la foto no se nota, pero es como grandota. Ah, está, está. Es ese que se utiliza para... Sí, sé. Para... ¿Quién no sabe el nombre? La cizalla, ¿no es? Sí, señor. Cizala. Me acabo... Yo me interese cuando en Google esto, puse nombre raro de herramientas. La cizala. Esta es la que usan para caparse. Claro, es para robarte cuando te roban esa. Una de mi barrio roba bici y anda con esa. Que la cizalla. Esa es la cizalla. Podría creer, no sabía que se llamaba así. Vamos con una más. Una más para el hija de los... Ahí está. ¿Qué es eso? Eso es para hacer la rosca de los caños. Una terraja. Una terraja. Che, respeto por el profesor. Le están diciendo terraja de abajo. O sea, Burice, vino con este chaleco y todo, pero no le digan terraja. Pero no se usa más, además. La terraja no. ¿No se usa más la terraja? No, porque no se hacen más a este rosca de los caños. ¿En serio? Ahí tenemos fusión. Pero el nombre terraja, ¿fue primero la herramienta o el dicho popular del terraja, digamos? ¿La herramienta le dio nombre al terraja o el terraja le dio nombre a la herramienta? Yo cuando nací en mi casa, había una terraja y yo la conozco. Es más, tengo una divina de madera que tiene todo una cosa de... No, yo no puedo estar hablando de que te diga de esa manera. Me parecía un horror estar hablando de que te diga de esa manera, pero bueno. No, yo pensé que... Pero es de bronce, además. Tenés una terraja de bronce. Bueno, tenía una como esa, pero... El terraja de bronce va para... Qué lindo. Igual, a mí me matan los caños porque, viste, te mire así y dice... ¿Este es macho, este es hembra? Espera, vos sabes, ¿viste? ¿Cómo hacen eso? La terraja es para el macho y para el hembra. Ahí te raja macha y te raja hembra. Sí, claro. Sí, todo tipo de terraja. De eso sabemos. Yo se pensé de... me están apurando que nos tenemos que ir pero te quiero hacer dos preguntas más me están diciendo terraje, terraje que me vaya si me voy para, para porque podemos hablar de tanta cosa tuviste banda de rock Bad Boys de Bad Boys si el peor nombre de banda de rock en la historia de la humanidad tuviste un dúo también Bad Boys no los chicos malos si pero no va ahora Bad Bunny Bad Bunny es bueno y Bad Bunny no no pero Bad Bunny que cantaban hacían cover y después tuviste un dúo que con ese grabaste un disco que como se llama el dúo Sugestiones es como el nombre de Telo ¿a dónde va? Sugestiones habitaciones privadas con agua caliente por decir que queríamos muy intelectual y queríamos sugestionar con nuestro canto me encanta sabían que sacó un disco Ricardo Sugestiones está en Spotify o no 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 si está lo sacamos no para porque en realidad quería terminar con una pregunta un poco más profunda porque tenemos a Ricardo acá y en realidad veníamos con dos escuelas que creo que esta selección sub 20 nos nos marcó en algo que ahora se politiza todo ¿estamos de acuerdo? todos los triunfos deportivos se politizan la gente hablaba de tabares por ejemplo nos metieron a tabar en el medio tomá chupá tabares ojo ojo esta politización esta fragmentación vos sos un tipo muy analítico o sea genera algo positivo esto ¿tiene alguna punta positiva de estar discutiendo de esto de que no lo más importante es ganar a nivel profesional el camino no me importa si hacemos dos goles para mí lo mismo bueno si fuera un debate ahora hablamos en serio dicen que tienen la razón y lo que quieren es ganarte la discusión los argumentos ya como que no importan los argumentos no importan y entonces cuando vos decís esto de tabares cuando de repente vos decís tabares ordenó todo el trabajo de la selección arregló el complejo celeste de alguna manera es como el padre de todo este movimiento yo soy comunista y en realidad no está diciendo que tabares es un gran tema sino simplemente que ordenó eso es como decir que pintó ese cartel ahí che que bueno que está la que viene capaz que están de vuelta y ahí no está como que le ponen una intencionalidad que no tiene que ver con él hay como una cosa de que si estás a favor o estás en contra te matan o sea yo te lo voy a plantear así rápidamente un día me invitaron a un almuerzo en la tele con Gorsi ¿no? vio que no se come en la tele ¿no? y otra persona ¿no se come en la tele? ¿qué? a la hora de la siesta ¿no? otra persona que vos conocés y entonces que hace almuerzo me preguntó que ya no se lleva no me llevo bien no me he estado en los problemas laborales y me preguntó ¿vos estás contra o contra Tenfield? y le dije ¿y por qué tengo que estar en contra o a favor de Tenfield? a mí que me importa Tenfield es mi empresa yo si hace cosas que me parece también digo que me parece que está bien si está mal está mal lo que me parece pero ¿por qué hay que estar a favor o en contra? está en contra ¿no? sí está tan bien fuerte el aplauso para Ricardo la verdad ha sido un placer estar contigo te voy a dar un beso y un abrazo gracias sos un grado de verdad cambiamos el orden del programa para que vivieras más temprano para que te fuera a acostar yo le dije pero yo vine como correspondía porque no llegué a leer el mensaje no mirá le hicimos venir temprano igual yo quiero que pruebe el sillón lleváte la copita de vino yo quería que pruebe el sillón así sirve para siesta lleváte el cita rosa este que es un regalo no lo tenés que devolver pero es un regalo que hacemos de la aldea fuerte el aplauso para Ricardo nos vamos a dar una pausa ¿sabés quién se viene? María Rosa Oña y además Maxi Porciún la cantante con nosotros va a estar divino ya venimos quédense estamos en vivo la sala Camagua y además la pizza va a estar? va a estar con nosotros vamos a ir ooh eee 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 o o eee 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 ¡Guardia Virgena!